Hola Rikenianos, pues como vieron en el vlog pasado, el día de ayer me regalaron esta flautita Es una flauta transversal, está así, súper bonita Y siempre había querido una de estas, entonces estuvo súper súper cool que Tomozan me regalara esta flautita Y bueno, nunca he tocado una de estas flautas Y esto es lo que puedo hacer en el primer día Obviamente voy a empezar a estudiarla Estuve investigando hace ratito cómo es la digitación y todo eso Y esto es lo mejor que puedo hacer ahora Y ya, eso es todo lo que puedo hacer Medio sacar algunas notas y muy sucias Pero bueno, el chiste es que quiero que vean cómo es en el primer día de tener esta flauta Y ya iremos viendo poco a poco el progreso Y por cierto, salud a Jimenita Y bueno, vámonos Pues bien Rikenianos, estamos yendo ahorita hacia Ikebucro para comer algo y hacer varias cosas que queremos hacer En este bello domingo Lo que sí es que hace un calor cañón, el sol está súper fuerte Hasta ahorita estamos en la sombrita, pero apenas hacen un espacio los edificios Y se pone loquísimo el calor ¿A poco no Jimenita? Uh-huh, sí, el aire se siente caliente Sí, está muy cañón Hora de una becha Hora de energía Ya, 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 ya ¡Gracias! Gracias por ver el video. Pues listo oricanianos, ya compramos cosas. Esto es para limpiar la flauta por adentro, que es como una aguja. Y entonces, se pone esta gasa, se atraviesa aquí, se envuelve esto y ya limpias con esto la flauta por adentro. Y la parte de afuera se limpia con este, que este como que lo pule y lo limpia al mismo tiempo. Y entonces, con esto vamos a mantener a la flautita muy limpia. Y ahora vamos a lo que sigue. Ha llegado la hora de comer. Esto que está aquí se llama somen, que es un plato muy común en verano, se come frío. Incluye esto que es pollo, huevo y una verdurita. Y esto de aquí... Okura se llama. Esto de aquí es una salsita en la que se remoja estos fideitos y ya te lo comes. Y esto de aquí es un coroque, que es una papa empanizada. Algo así como un plonasmo gastronómico. Y Jimenita pide lo mismo menos el coroque. ¿Cómo decimos Jimenita? Pues bien, Rikerianos, ya terminamos de comer y vinimos a este parque a leer un ratito y a comer helados. O sí, pero tuvimos que venir corriendo prácticamente para que no se deshagan. Y Jimenita está poniendo ahorita la mantita para tirarnos y hacer nuestro mini picnic. Y bueno, este es el que yo compré, que es como un tipo sanduichito. Y es de té verde adentro, con frijolito, frijolito dulce. Y Jimenita compró... Uno que es como un sanduichito también, pero es de lechita y tiene una barra de chocolate en medio. Y es grande. Wow, está muy grandote. Chequen nada más el de Jimenita y el mío. Jimenita Tascator. ¿Está rico, Jimenita? Uh-huh. Itadakimasu. Pues bien, riquenianos, ya nos relajamos un ratito en el parque, ya comimos nuestro heladito, leímos, nos dormimos un ratito. Y es hora de hacer el súper. Bien, riquenianos, hemos llegado al final de este vlog y el ente está sucio. Ahí está. Y esperamos que les haya gustado, dejen sus comentarios de cuál fue su parte favorita. Suscríbanse los que no lo hayan hecho, dejen el dedito para arriba. Y recuerden, hashtag Jimenita para presidenta. Despídete Jimenita. Adiós. Adiós. Para ver otro video dale click en cualquiera de las imágenes. Y si aún no te has suscrito dale click al botón que dice suscríbete para ver más videos como este cada semana.